¿Sabe ya el proceso, no? A ver que me diga... ¿Aquí? Bien, bien, bien... ¡Ahora la letra! ¡Buen apunte, buen apunte! ¡Buen apunte, buen apunte! ¿Quién quiere comprar la caja, por favor? ¡Buen apunte, buen apunte! ¡Claro, no! ¡Buen apunte! ¡Buen apunte! ¡Buen apunte! ¿Otro voluntario? Sí, no. Os voy a repartir unos sobres, ¿vale? A todos. Yo leo más o menos. No, no está preparado. ¿Las opciones? Eso sí, eso sí. ¿Cuál está ahí, por favor? David, 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 David. ¿Cuántos billetes de 500 vienen aclamados? Lo sobre, lo sobre. Ahí no se puede abrir nada todavía. Eso es lo de rabia, lo de parte. Están pinchando a mi dos rubias. Tengo cinco, tengo cinco por ahí. Ay, perdón, seis. Y la luz sobrana. Seis, seis, sobrana. Por ello el otro. Y este que me hace, especialmente, ¿quién me la guarda? ¡Guapa! ¡Ay, quien abre! ¡Guapa! Ahora necesito... Una chica, por favor. Mira, 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 que sale, que sale. Ahora vais a sacar el escenario. Ahora vais a sacar el escenario. No, 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 no. Está como de... Silencio, por favor. No, la de tu padre. Vale. Vale, échale una fiendita. Ahí, por favor. ¿Qué? Muy bien, ya. Ahora boca. tenia hambre mi firma la que tiene, quien tiene sobre con mi firma vale, perfecto el cuarto de corazón un poquito de música, por favor vamos a hacer un maestro y esto es un maestro y esto es un maestro Mira la de ella, mira la de ella, mira la de ella, mira la de ella. 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 Mira la de ella. Mira la de ella. la primera carta y la segunda carta pues a la vuelta pues a la vuelta y ahora si le quiero pedir a la amable señora que hablas y mire la página en la que está abierta esa misma página ¿qué página es? ¿qué página es? ¿qué página es? la 32 ¡Venga ya! ¡Es abrigo! ¡Es abrigo! ¡Es abrigo! Otro voluntario ¿Esto es el padre? Mira, mira Sí, David David Mira, el paquete es la idea ¡Es voluntaria! ¡Es voluntaria! ¡Voluntaria! ¡Aplausos! Para esta Sí Sí ¡Vamos con unahesiva! ¡Vamos con una soldadura! Sigue.